Hola, muy muy buenos días, bienvenidos una vez más a la clase de artística En la clase de hoy día vamos a combinar las dos clases anteriores, la del punto y la línea Pero con la particularidad que vamos a poder combinarlos y usar colores Para esto vamos a agarrar una hoja de nuestra carpeta y vamos a hacerle o un cuadrado o un círculo o un rombo Para poder dibujar dentro de la figura que hemos elegido para dibujar En el primer ejemplo agarré y dibujé un paisaje Primero agarré, lo delineé y después lo empecé a colorear con líneas y con puntos Primero a la copa del árbol le hice puntos y después al resto del dibujo lo coloreé con líneas Agarré e hice distintos tipos de líneas según la necesidad del objeto que iba a colorear En el segundo ejemplo agarré e hice un árbol Y después agarré y lo coloreé según la necesidad del mismo y como me iba apareciendo también un poco Recordar que siempre hay que colorear con líneas y con puntos nomás En el tercer ejemplo el del rombo agarré y solamente hice líneas y puntos que sería como una obra abstracta También podemos recordar que hay puntos de diferentes tamaños igual que de líneas de diferentes formas En otro ejemplo agarré e hice una flor Agarré primero e hice la forma de la flor y después la coloreé con líneas de un lado y para el otro Y con diferentes colores así se notaban las diferentes partes de la misma A los puntos solamente luces de forma decorativa alrededor de la flor En otro ejemplo agarré e hice la forma de un barquito de papel y también lo coloreé con líneas Agarré e hice distintos colores para cada sección del barquito así se notaba bien de que se trataba Una vez terminado agarré y lo remarqué de negro para que se notara mejor la imagen En otro ejemplo simplemente hice una corona y donde lo coloreé con líneas nomás Siguiendo la forma para que se entendiera mejor el dibujo En otro de los ejemplos agarré e hice un personaje En este caso un rey Agarré y coloreé la corona y la barba con líneas igual que la cara Después en la parte de la armadura lo coloreé con puntos azules, violetas y negro Así se parece a una armadura Una vez que me quedó el rey coloreado agarré y lo volví a remarcar Así se entendía mejor de que se trataba el dibujo Y después le hice un círculo atrás así quedaba más bonito También agarré e hice otro personaje En este caso una sirena Primero agarré y la delineé para saber cómo quería que quedara Después agarré y coloreé el pelo con líneas Así se notaba mejor que era el pelo Cuando hice el suéter agarré y fui haciendo diferentes formas de flores Pero lo hice todo con puntos Son flores que fueron formadas con puntos Y en la parte de la cola de la sirena agarré y dibujé la escama Le hice todo con líneas Recordar que siempre hay que dibujar y colorear con líneas y puntos Una vez todo coloreado agarré y la remarqué Así se entendía mejor En este último ejemplo agarré y quise combinar las líneas y los puntos Fui agregando líneas a donde me parecía Y fui agregando puntos a donde me parecía Una vez que me parecía que el dibujo estaba completo Lo vi por terminado Bueno esa es la actividad de hoy día Tienen que hacer un dibujo que tenga combinación de líneas y de puntos Otra cosita que le voy a mostrar un par de los trabajos que me estuvieron enviando Así se pueden inspirar en los trabajos que hacen sus compañeros Está re bueno siempre poder mostrar nuestras producciones artísticas Así podemos crecer como artistas Y cada día nos salen cosas más lindas entre todos Otra cosita también es recordar que siempre hay que ponerle el nombre y el grado a las hojas Así cuando lo veo sé quién es la artista o el artista Desde acá la clase ya está terminada Así que voy a estar esperando sus trabajos Recuerden si tienen alguna duda o alguna pregunta No duden en preguntarme a mi número telefónico Y eso es todo Les dejo un abrazo gigante gigante desde acá Y espero como siempre que se estén cuidando Y estén cuidando todas a su familia Ya sean a su papá, a su mamá, a su hermano, a su tía, a su cuñado, a su abuela A su abuela, a su mascota, a su mascoto Y a todo el mundo que lo rodea y los quiere Así que eso es todo Les dejo un abrazo gigante Lo vemos en la próxima clase virtual